El Gobierno Municipal de Huautla de Jiménez informó que el secretario particular de la Presidencia, Sergio Calvo Guerrero, falleció este viernes por complicaciones de COVID-19. El funcionario municipal estuvo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, en donde no logró recuperarse. Esta información fue dada a conocer por la Autoridad Municipal de Huautla de Jiménez en sus redes sociales. Calvo Guerrero trabajó en el Gobierno Municipal desde el año 2017 y se mantuvo en la reelección del edil Oscar Peralta Allende. La muerte del secretario particular de la Presidencia de Huautla de Jiménez se suma a la de funcionarios y servidores públicos que no han sobrevivido a la pandemia de COVID-19. Con edición de Daniela Bendaño, reportó Claudia Ortega.